La tecnología sigue avanzando. La observación del territorio nacional a través del satélite Perú-Sat-1 representa un salto a la carrera espacial de nuestro país. Perú-Sat-1 es el primer sistema satelital de observación terrestre de la región, cuyos beneficios abarcan múltiples campos, desde la seguridad y defensa hasta actividades productivas. Es por eso que la Agencia Espacial del Perú mostró una serie de imágenes captadas por el satélite que demuestran su contribución a diversos aspectos del desarrollo nacional. El coronel de la Fuerza Aérea del Perú, Edgar Guerra, nos comentó acerca de la importancia de las imágenes satelitales. La importancia para el Perú de contar con un satélite es a nivel nacional e internacional, tiene dos aspectos. A nivel nacional es la gran disponibilidad de imágenes que tienen las diversas instituciones del Estado peruano, para las cuales la entrega de las imágenes son gratuitas. En primer lugar, entonces, una gran disposición de imágenes y a partir de ahí el desarrollo de múltiples aplicaciones. Ya hemos comentado, por ejemplo, el caso de ordenamiento territorial. Conocer qué está pasando en nuestras ciudades, cómo está creciendo, cómo está avanzando el crecimiento, cómo planificar el crecimiento de la ciudad. Saber qué está pasando con la agricultura. Hay zonas donde la agricultura retrocede, otras avanza. En este caso, las imágenes satélites permiten conocer este nivel de avance o retroceso. Conocer, por ejemplo, lo que está pasando con nuestros glaciales, cómo es el comportamiento de nuestros ríos. Eso es a nivel nacional. Y a nivel internacional, el hecho de que Perú, al tener un satélite, puede compartir imágenes. De hecho, lo estamos haciendo con la Agencia Espacial de Corea. Intercambiamos imágenes. Cuando Corea pasa por Perú, adquiere imágenes de Perú. Cuando nosotros pasamos por Corea, adquirimos imágenes de Corea del Sur y compartimos información. O sea, que en la práctica tenemos casi dos satélites. Y eso se puede lograr solamente contando con un sensor como el nuestro, de Perú-Saturno. De otro lado, la institución mostró los cuatro objetos esféricos que cayeron desde el espacio sobre la provincia de Azángaro, en Puno, y que actualmente se encuentran en custodia en el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales, en Pucuzán. Son cuatro esmeras que hemos encontrado esa vez que fuimos. Estas cuatro. Su tamaño, de las grandes, es 70 centímetros de diámetro, con un peso de 40 kilos. La más pequeña es una esfera que pesa la mitad, 35 kilos, y su tamaño es de 35 centímetros, más o menos. Y además, la policía, en el apoyo que tuvimos, encontraron esta pieza, que es una pieza aparte del sistema de engranaje de todas estas esferas, que es bastante denso, ¿no? Entonces, no sabemos la fecha, el material, de qué está hecho. Sabemos que es una aleación, pero no podemos todavía hacer un análisis porque, según los protocolos, estas esferas que son convenientes de algún satélite o de alguna nave espacial, tienen que ser retornadas a sus dueños, así caiga en cualquier territorio. Entonces, actualmente estamos trabajando con Cancillería, ya hemos hecho el informe, Cancillería está haciendo el informe a Naciones Unidas para luego determinar quién es el dueño de estas esferas, ¿no? Después de eso, ya el país que es dueño dirá si se quedan acá o ellos no retornan a su país, ¿no? Una imagen básica captada por satélite podría llegar a costar en el mercado internacional más de 2.000 dólares. Una meta de la institución es masificar el consumo interno de imágenes satelitales e iniciar la comercialización en el mundo, además del intercambio de servicios con otros países.